Está ganando el Aurora hasta el momento Finalizado el primer tiempo Aurora 2 Vamos a jugarte 0 Líder de deporte, señoras y señores Para toda la gente A esta hora, aquí en nuestro primer escenario Chancayano Toda la gente que está pendiente aquí En nuestro primer escenario Chancayano, el Romulo Chocinero En la ciudad histórica de Changay Señoras y señores Líder de deporte, líder de deporte para el Perú y el mundo A esta hora Un cordial abrazo también para Los amigos en los barrios Allá en Aucayama Gracias por estar con nosotros, amigos de Aucayama Esa gente de Aucayama, todos, todos allá Nuestro saludo para la gente de José Galvez También para la gente En plena sintonía Amigas y amigos De líder de deporte Líder de deporte, señoras y señores ¿Cómo están nuestros buenos amigos? La gente de todos los barrios En sintonía de líder de deporte 2 a 0 está ganando el Aurora hasta el momento Va a comenzar el segundo tiempo, entonces Atento a todo el mundo Comienza el segundo tiempo, amigas y amigos Comenzó el segundo tiempo Comenzó el segundo tiempo aquí En este segundo tiempo Aurora 2 Alfonso Ugarte 0 líder de deporte Y ahora sí con la narración de Garde al Marte Para el Perú y el mundo Bien empezó la parte complementaria Y viene el elenco de la Uracha Caído a atacar de Norte a Sur en este segundo tiempo Mientras que el Alfonso Ugarte de Sur a Norte La pelota la tiene ahí el jugador Mesa Mesa viene enganchando Mesa El toque de Mesa corta bien ahora Por ahí el jugador Boris Servies Antes hay una cartulina A María para Mesa El árbitro Clarito lo mencionó Por hablar mucho Ahí está saliendo ahora el elenco rojo La pelota del Calín Palomar Buscando a Paso Ahí está Paso La marca de Riri Retamoso sigue Paso Quiere pasar Paso No se lo permite A media por ahí Retamoso Venía jalando Falta Tiro libre para el elenco de la Fonso Ugarte Líder deporte Señora, señores La señora La señora La señora La señora La chamaca La alcaldesa de Changay Saluda a los diferentes Sentimientos humanos Quienes están en sintonía A esta hora Nosotros seguimos corriendo Toda la cancha Líder deporte Para toda la gente Del Perú y del mundo Va a cobrar el tiro libre El jugador El Gino Carreño Ahí está el Gino Frente a la pelota Da la orden El árbitro Balón arriba Al área Aparece Rossi Para sacarla Ahí quería Complementar Se viene ahora Changay Valentín La hecha arriba Valentín Buscando a Monteverde Primero estaba Atento a Costa Ballino Carreño Toca ahora con el Calín Palomares Este viene para José León Está habilitado José León Con la banda izquierda Se viene José León Puede levantar el centro Atrás Buscando a Calín Cierra bien ahora Retamoso El balón de Valentín Buscando ahora Arana Arana para Malco Monteverde Está Monteverde Se viene el elenco de Laura Changay Balón arriba Para el jugador Infante Arriba la bandera Arriba la bandera Indicando que estaba adelantado El John Roca Es el árbitro asistente De este sector De occidente John Roca Estuvo también En la Conar Recuerdo John Roca Hay una falta Ahora favorable Por el elenco Rojo Del Alfonso Garde Viene cortando bien Ahora rápidamente Se posesiona La gente Del elenco De la Aurora Changayó Informó Líder Deporte Líder Deporte Corriendo Por la Cancha El día de hoy Aquí nuestro primer escenario Changayano A nuestros buenos amigos En los diferentes lugares Quienes nos escuchan Muchísimas gracias A toda la gente En Chile A todos los Changayanos Estamos llevando A la transmisión Y desde allá Están alentando Están alentando A sus equipos Y todos los Changayanos Que están por allá Y nosotros Seguimos corriendo Toda la cancha Hay una falta Que favorece Ahora para el elenco De la Aurora Changayó Va a ir Jesús Maguiña Para cobrar Capitán del elenco De la Aurora El toque con Retamoso Nuevamente con Maguiña La tiene Maguiña Quiere salir por la banda derecha No puede El balón atrás Para Retamoso Ahí está Retamoso La marca De Jorge Palomar Se fue con todo Y el tiro libre Favorece Ahora la Aurora Changayó Va a cobrar En el fondo Rossi Ahí está Currossi Va a cobrar Y el balón arriba Buscando a Malcom Monteverde Primero estaba El Gino Carreño La tiene ahora Altuna Altuna viene jugando Para el Sabrera Sabrera arriba Muy largo Para Pasos Atento Primero estaba El portero Julio Hidalgo Para agarrar Ese balón Ahí están Buscando por la banda izquierda Aparece Aarón Leiva La tiene Leiva Pelotazo arriba Ahora buscando A Mesa Primero estaba Carlos Monteverde Para ampararse Por un costado Lateral En ofensivo Para el elenco De la Aurora Changayó El fútbol importante Usted lo oído Como siempre En directo De la verdad De Lidia Deporte Porque nosotros Si corremos Toda la cancha Saludos también A la gente En Changayó A la Barra A la gente Que está por allá Que está en clara sintonía Hay muchos señores Que están trabajando Con su tractor En el campo Y están en la sintonía De Lidia Deporte también Un abrazo grande Para ustedes muchachos A toda la gente A toda la gente De verdad Nosotros llevándoles La transmisión Como siempre Sigue ganando El Aurora 2 a 0 Hasta el momento Segundo tiempo ya Corriendo toda la cancha Viene recuperando El Afonso Ugarte Aparece José León El toque ahora Con Altuna Ahí está Altuna Vida Altuna La marca por ahí De Marco Monteverde Atrás ahora Para Ante Razón Acosta La tiene No pudo Lindo Carreño La saca ahora Monteverde El balón arriba Ahí está Recuperando El elenco De Loura De Changayó Sin embargo Se equivoca Maguiña La pelota de paso Falta De Rick Retamoso Falta Tiro libre Para el elenco rojo Señoras y señores Toda la emoción Del fútbol Usted siempre lo vive En directo A través de Líder Deportes Porque nosotros Si corremos Toda la cancha A esta hora Y Líder Deportes También Abrazo para la gente Allá en el puerto De Changay A toda la gente En el puerto De Changay Seguimos correndo Toda la cancha A pelota La tienda El pato Quiere rematar El pato Chocaba Retemoso Va a ir ahora El calipo Lo vale Engacha Bien Falta De Valentín Le sacaron A María Tiro libre Peligroso Ahora para el elenco rojo Del Afonso Uartes Líder Deporte Líder Deporte Amigos Amigos También Los muchachos De Copsol Copsol Están aquí En Changay Copsol Van a estar Varios días Varios días Van a estar acá Ya Haciendo pre-temporadas También Y Posiblemente También Amigos Amigos Van a estar En Aucayama La gente El alcalde de Aucayama Dicho Le van a dar Toda la facilidad De Copsol Allá Hasta el estadio Van a tener También Constantemente Y esta semana Van a terminar allá En la playa De Chacra y Mar Seguimos Corriendo Toda la cancha Vamos a ver Frente a la pelota Están los dos hermanos Palomares Jorge Por Setor Izquierdo Y el calín Palomares Por la banda derecha Vamos a ver Cualquiera de los dos Casi casi En forma recta Sobre la portería De Hidalgo Va a dar la orden Héctor González Ahí está Va Jorge Palomares Le pegó Arrastrón Bloquea el portero Gol Dile Alfonso Ugarte El remate Arrastrón De Jorge Palomares Bloqueó el portero Hidalgo Pero apareció Presto Carlos Monteverde El capitán Zaguero central De Alfonso Ugarte Minuto 6 De la parte Complementaria 2 para el Auroa Chancayó 1 para el Afonso Ugarte Gol Líder Deporte Más de 26 años Corriendo Todas las canchas Del país Señoras y señores 1 para Alfonso Ugarte 2 para el Líder Deporte Líder Deporte Como siempre Corriendo Toda la cancha A esta hora Un saludo También grande Para la gente Laure Me pasa la voz Laure La gente San Martín 1 San Martín 2 La gente Pampalil Todos esos barrios En sintonía A esta hora Directo en los 90.1 Líder Deporte Arriba Viene Colgando De Roberto Guamantengo Saca Ahora por la Banda derecha Buscando Ahora Al Pato Sabrera Incómodo El Pato Va a ir Infantes Ahora Ahí está La pelota No sale Va el Pato Forcejea Infante Que la tiene Ahora para el Enco De la 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 pierde Por ahí El jugador Valentín La quiere La Fonsugate Arriba Ahora Altuna Buscando Ahora A Monteverde Va a ir Maguiña El árbitro indicaba Que no había nada Quedó sentido José León El balón Ahora para Rossi Va saliendo Rossi Por la banda derecha Gana La brocha En caído Dos a uno Va el balón La tiene Ahora Altuna Viene tocando Con Anderson Acosta El balón Para el Gino Carreño Ahí está El Gino El toque Ahora con José León En primera Para Paso La tiene Paso Se viene de Paso Sigue Paso La barca Viene ahora de Maguiña Quería Diego Palomares Con todo Maguiña arriba Ahora buscando A jugador Monteverde Cierra bien Ahora el Gino Carreño Ahí está Quiere salir Por la banda izquierda Se la quita Ahora Malcom Monteverde Ahí está Malcom Sigue Malcom El balón No se va La tiene ahora El jugador Arana Viene a buscar la Arana La quería Valentín No puede Aparece el Pato Sabrera Viene tocando ahora Por ese torre derecho Ha habido cambio En el elenco Del Alfonso Garte Ingresado Dennis Díaz Ahí está el balón Busca para el Pato El Pato busca ahora Para Dennis Díaz Se fue Boris Service En el elenco Del Alfonso Garte La pelota Para Valentín Ahí está Valentín Quiere pasar Valentín La marca de Monteverde La marca de Monteverde Sigue Valentín Lo enganchó para adentro Lo sacó a Monteverde Sigue Valentín Aparece en la marca Panomáres Viene ahora Arana Cuidado Arana Le pegó Roroso Arana Hay saque de meta Para el elenco rojo Líder, reporte Líder, reporte Señora, señores En directo La señora La marca de Chancay Saluda a todos los pueblos jóvenes Y los diferentes barrios Quienes están en sintonía A esta hora Aquí en el estadio de Chancay Seguimos corriendo En toda la cancha Viene ahora el elenco Rojo Balón Buscaba Alcalín Palomáres Primero estaba Bruno Jara El toque ahora la tiene De juego Borra Arana Estamos en el minuto 9 con 30 De la parte complementaria La viene sacando con todo Ahora Julio Hidalgo No quería problema Cerca de su área El balón se va Fuera del terreno Por Oriente Lateral Para el elenco rojo De la Fonsugarte Va el balón Atrás Aparece Carlos Monteverde Arriba Va Monteverde Primero Atrás Aparecía Rossi Se viene el elenco De la bronce En caído Buen taco Ahora de mesa Bocata Valentín El balón por la banda izquierda La tiene ahora Leiva Quiere Leiva Hace la mague Leiva Dennis hace chocar La pelota Efectivamente Leiva Hay saque de meta Para la Fonsugarte Líder deporte Líder deporte Corriendo toda la cancha Amigos Amigos A esta hora De la tarde En nuestro primer escenario Chancayaro La señora Dolores Blanto Alcaldesa de Chancay Trabajando por el pueblo Siempre Todos los días Seguimos corriendo Toda la cancha Aquí en el estadio Chancayaro Ahora por la banda derecha El Pato Sabrera Ahí está El Pato Va el Pato A la marca Con todo Aparece el jugador Jara Falta Hay falta Tiro libre Para el cuadro Del Alfonso Ugarte Que tiene gente De experiencia Que puede En cualquier momento Desequilibrar Va a cobrar Aparece Diego El Calín Palomare Especie de Corder Ahora el elenco Del Cerro La Culebra Dos a uno Gana el Aurora Chancayaro Dos a uno Gana el Aurora Vamos a ver Ahí está El Calín Palomare Va dando la orden El ámbito de balón Ahí con Compa Arriba Al área No apareció Un poquito tarde Llegaba Carlos Monteverde Está sacando Ahora Hidalgo Para Valentín La tiene de Valentín Ahí está Valentín El balón Ahora para Monteverde Va Anderson Acosta Ahí está adelantado Está adelantado Clarito Vaya Infante No reclama Infante Hay tiro libre En salida Para el cuadro rojo De la Fonso Garteín Formó Siempre líder Deporte Y amigos Corriendo toda la cancha De esta hora En nuestro primer Estadio Chancayano Un cordial salud También para La gente del puerto Gracias por estar con nosotros A toda esa gente De los diferentes barrios Señor y señor Líder Deporte Va a cobrar Ahí la gente El lengo rojo Jorge Palomare La tiene En el círculo central El balón Por la banda izquierda Ahí está Apareciendo Anderson Acosta El balón Para Pasos Ahí está Pasos Un saludo para Julio Héctor Churrango Que tiene la sintonía Líder Deporte Ahí está El balón Se va afuera del terreno Impulsada por Arana Lateral Para el elenco De la Fonso Garte Anderson Acosta La tiene ahora José León Ahí está José León Quiere pasar Viene deportando a media José León Choca La pelota Está en el jugador Maguiña Y esta se va Al tiro de esquina Para Alfonso Arte Quiere correr rápidamente Va a dejarle su lugar Ahora para Jorge Palomares Ahí está El jugador Con la cazaquía Número 8 En la espalda Vértice de Occidente Condorte Le va a pegar Pierna derecha Va a dar la orden Héctor González El árbitro central De encuentro Ahí está Va Jorge Palomares Arriba Aparecía por ahí El jugador Denny Díaz El balón Se va afuera del terreno Hay saque de meta Para el Aurora Chanca Señoras Señores Líder deporte De nuestro primer escenario Este es por vivo Como siempre A toda la gente Todos los amigos Que siempre están con nosotros Que le pasamos la voz A los padres También Todavía hay matrícula En Sabana de Escula Ya saben Esta institución nueva Ahí todavía Matrícula Por si acaso Le pasamos la voz Esto está En la calle Escucho al final Junto a la Panamericana Seguimos corriendo En la cancha Díaz deporte Hay una falta Indica el árbitro Del jugador Juan Carlos Altuna El tiro libre Favorece Para el Aurora Chancaeo Minuto 13 De la parte complementaria Dos para el Aurora Uno para Al Afonso Ugarte Saludo para Silverio Que está en la sintonía Dice saludo amigo Garri Para Dagoberto Ayala Para Giancarlo Paso Cada año Mejora la transmisión Dice Juan Ay Giancarlo Paso Un saludo Para Giancarlo Paso Silverio Excelente Transmisión Dice amigo Garri Ahí está Va cobrando La gente Tanta de Malcom Contra Carlos Monteverde Tiro libre Para el elenco Para el elenco rojo Señoras y señores Toda la emoción Del fútbol Usted como siempre En el video Directo A través del deporte Desde nuestro primer escenario Chancayano Campeonato Primera división Seguimos Joliendo Toda la cancha A esta hora Un saludo Dos soles Ahí está Líder del deporte Líder del deporte Va la pelota Ahí está Saca Rosy El toque de Rosy Ahora buscando Al jugador Arena Viene sacando Ristamoso La pelota la tiene Ahora el elenco rojo De la Fonsugarte Viene Balona Tiene Jorge Palomares Ahí está Jorge Palomares Busca al Calín Palomares Está el Calín Palomares Va cuidado Se perfila el Calín Le pega Bloquea el portero ¡Gol! 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 Del Alfonso Ugarte Aparecieron los hermanos Palomares Jorge para el Calín Que se perfiló Le pegó abajo Bloqueó el portero Hidalgo Y apareció José León Minuto 15 De la parte complementaria Dos para el Aurora Yancaeo Dos para el Afonsugarte ¡Gol! Líder Deporte Más de 26 años Corriendo todas las canchas Del país Se vino el empate Le decimos Nosotros Las cosas No es así Tan fácil Ya ven Cómo son las cosas Ahora Ahora amigas Amigos Dos a dos ¿Qué irá a pasar? Vamos a ver Seguimos corriendo Toda la cancha Baila el balón Deni Díaz El balón Se va fuera del terreno Saque de meta Para el Aurora Yancaeo Que estaba ganando Dos a cero Ya le empataron Dos a dos Se prepara Cambio Me parece que se prepara Malaca Carlos Malaca En el Aurora Yancaeo Va arriba El balón Aparece Una falta Del jugador Carreño También De Anderson Acosta Ven el Aurora Yancaeo La pelota Ahí está Valentín Le tiene Valentín Viene jugando ahora Con Garana Arriba 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 Buscando Infante Cuidado Le pega Infante Le pegó Arriba Alta Fuera del terreno Saque de meta Para el elenco rojo De la Fonsugarte Líder de porte Amigos Líder de porte La gente Se ha puesto incómoda Aquí en la tribuna La gente que está Ha venido Estaba contenta Con ese dos a cero Imagínense Y ahora Están dos a dos Seguimos corriendo En toda la cancha Ah el balón Ahí está para Maguilla ¿Qué pasa Silberio? ¿Qué pasa? Tú eras hincha Número uno De Norte Pero al vío Yo no sé Ahora estás hablando De camiseta Ah Yancarlo Paso Dice Rebocio El otro año Prepárale su cardea Porque ya viene Yancarlo Pasos Ahí está El balón Arriba Por parte de la gente La Aurora Chancayó Mira Se viene mal Con Monteverde La tiene mal Con Monteverde Va mal Con la marca Del jugador Anderson Acosta Viene girando Ahí está El balón Ahora para el jugador Arana La tiene Ángel Arana Valentín se acerca La pelota para él Quiere pasar Falta Contra Valentín Era Pasos Hay tiro libre Tarjeta María Para el Calín Palomares Tiro libre Para el elenco De la Aurora Chancayó Señoras Señores Cordialmente Saludo para toda la gente No siga discutiendo Con el árbitro Porque Se puede ir mal ¿No? Porque el árbitro Liza fuera Y se acabó Felizmente Ya se calvaron Vamos a ver Tiro libre Líder Se embarrera En el elenco El elenco rojo La Funzu Garden A dar la orden Eitor González El árbitro central El jugador El jugador El jugador Retamoso El balón Por izquierda Ahora tiene Malaca El árbitro Dice que se pare Ahí está Malaca Viene ganando Malaca La posición Malaca atrás El balón Para Retamoso Este para Valentín Le puede pegar Valentín Le pegó Valentín Totalmente Deviado Fuera del terreno Saque de meta Para el Afonso Garden Líder Deporte Líder Deporte Como siempre Corriendo Toda la cancha Señoras y señores De esta hora En nuestro primer escenario Esportivo Después En partidos Viene Viene El encuentro De Santa Rosa Con Real A Sobicena Después viene Santa Rosa Frente a Real A Sobicen A la 2 de la tarde Está programado Este encuentro Y de fondo San Juan Con Alianza Quebe Pampa Amigas y amigos Nosotros seguimos Corriendo Toda la cancha Líder Deporte Saliendo La gente Elenco De la Euro A Changaeo Ahí está Rosy La viene echando Arriba Rosy Hay un jugador Sentido En el elenco Rojo La pelota Viene ahora Para Leiva Aparecía Primero Dennis Díaz La viene echando Fuera del terreno Ahora sí Para que puedan Atender Al jugador Del elenco De la Fonso Ugarte Que han dado Sentido En el terreno Líder Deporte Líder Deporte Amigas y amigos Como siempre En nuestro primer escenario Changaeo A esta hora A ver Lateral Para el Aurora Changaeo Joaquín Huerta El central De San Juan Nos dice Cómo van Dos Para el Aurora Changaeo Dos Para el Afonso Sugarte La pelota Viene ahora Para Rick Retamoso La hecha Arriba Rick Retamoso El balón Ahora para Malaca La tiene Malaca Ahí está Engánchate Monteverde Viene quitando Bien ahora Carlos Monteverde Quiere recuperar Había una falta Salta y favorable Para el elenco De la Aurora Changaeo Estamos en el minuto 22 de la parte Complementaria Hay tiro libre Para el Aurora Changaeo Va a cobrarla El jugador Malcon Monteverde Ahí está Monteverde En Arriba Se va Malaca Ahí está Mesa Parece Infante También Va a llegar Valentín Da la orden El árbitro Balón Arriba Al área Aparece bien Ahora desjulgando Roberto Guamantengo Saca rápidamente Arriba Ahora buscando A José León Va a ir ahora Rosy Ahí está Rosy Se la acomoda Ahora con la cabeza Viene saliendo El toque Ahora con Maguiña La tiene Maguiña Arrastrón Buscando ahora Para Valentín Valentín Corta bien Ahora El jugador Altuna Va a ir el Pato Sabrera La tiene el Pato Altuna Viene el balón Ahora para el Pato Sabrera Primero Maguiña De taco Viene buscando Ahora para Infante Ahí está Infante Quiere pasar Infante Viene pasando Infante Va Infante Desborda Bien Infante Va a ir a la marca Ahora Anderson Acosta Se frena Ahí Infante Saca centro Arriba Ahí estaba El cabezazo De mesa Atento El portero Agarró Viene buscando De manos Ahora Para Anderson Acosta Ahí está Anderson Acosta El número dos Viene el toque Ahora Mal ser jugado El toque Ahora para Valentín Se viene Valentín Balón para Infante Ahí está Infante Por derecha Va Infante Puede darle a Valentín Quiere pasar Infante Dos la suelta Ahora sí Para Infante Ya estaba adelantado Se sentía adelantado Anderson Acosta El toque ahora Con el Pato Sabrera Va el Pato Por izquierda José León Ahí está el Pato Quita bien Ahora Maguiña Ahí está Va Maguiña Sigue Maguiña Con la pelota Va Quiere pasar Maguiña Falta De Anderson Acosta Falta El tiro libre Para el elenco Del Aurora Chancayo Informó Líder Deporte Líder Deporte Amigos Amigos Aquí viene un Tiro favorable A la Aurora Chancayo Vamos a ver ahora Ojalá este empate No No está gustando Desde acá la gente No está gustando Este empate Estaba ganando Dos a cero Estaba ganando Dos a cero Como es el fútbol Como es el fútbol Vamos con este tiro libre Amigos Amigos El líder Deporte Del estadio Chancayano A esta hora Hay tiro libre Para el elenco Del Aurora Chancayo En diagonal Sobre la portería De Guamantinco Está frente a la pelota El Rick Retamoso 24 minutos De la parte Complementaria Dos hombres en barrera Va a dar la orden El árbitro Héctor González Dos a dos El marcador Ahí está la orden Va el Rick Retamoso Le pega Directo a la portería El balón Se va Fuera del terreno Saque de meta Cobra rápidamente Un saludo Nos dice Joaquín Huerta Para su esposa Jackie Flores Un saludo para Jackie Flores De parte de Joaquín Huerta Ahí estaba El jugador El central Rossi Hay un lateral Para el elenco rojo De la pelota Va buscando a Calín Palomares La tiene el Calín Va el Calín Se la picó mucho Viene quitando ahí Leyva el jugador Leyva arriba Ahora para Malaca Se le quedó la pelota Malaca Viene cortando Ahora Monteverde El balón Para Jorge Palomares Va Jorge Palomares El toque Ahora por la banda izquierda Levantaron el banderín Estaba adelantado El Pato Sabrera Indica el árbitro Tiro libre Para el Aurora Chanca Toda la emoción Del fútbol Siempre usted lo vive En directo A través del Líder Deporte Amigas y Amigos El resultado Hasta el momento Dos a dos Vamos a ver Que va a pasar En estos minutos Que faltan Amigas y Amigos Porque se fueron Interesantes Estos minutos Líder de deporte Para toda la gente El peruino del mundo Desde nuestro primer escenario Chancañano Ahí está el jugador Valentín Por la banda derecha Va Valentín Saca centro Arriba Al área Aparecía Malaca Ahí estaba atento El portero Guamantinco Va a sacar Guamantinco El balón Ahora para el Pato Sabrera Arriba Buscando a Cali Palomares Aparecía Jara Antes el árbitro Indicaba que había una falta Que corresponde Para el elenco rojo Del cerro La Culebra Ahí está El Pato Sabrera Para cobrar Deja su lugar Ahora para Jorge Palomares En corto Con Altuna Atiende a Altuna Viene buscando el balón Ahora por la banda Izquierda para José León Las tiene José León Va José León La marca por ahí Del jugador Maguiña Venía quitando A media Maguiña Ahí está La saca Maguiña El árbitro indicaba Que había falta De José León Tiro libre Para el Aurora Chancaño Señoras y señores La fiesta La fiesta del fútbol Usted siempre lo vive En directo A través del link De reporte Nosotros Aquí en el estadio De Chancaya A esta hora de la tarde Vamos a continuar Con la programación Para todos los buenos amigos Que nos escuchan Esta hora Feliz Feliz Se viene La aurora Va Infante Ahí está Infante Dentro de la área Infante Cuidado Infante Ahí está Infante Le pega Ni al arco Ni pase El balón se va Cerca del banderín Del cor Der saque De meta Para el elenco Rojo Cuando el árbitro Le dice Que pueden ir A hidratarse Los jugadores De uno Y otro elenco Minuto 27 De la parte complementaria Es líder Deporte Señoras y señores De la ciudad Para toda la gente Perdió el mundo Desde nuestro primer escenario Chancaiando La señora Aurora La chamaca Alcateza de Chancai Saluda A todos los pueblos De los barrios Que en este momento Se están en plena Sintonía El fútbol Recuerden Y arriende El encuentro De Esporto Santa Rosa Con Real Asovicen Y de fondo Viene San Juan Con Alianza Quepe Pampa Señoras y señores Líder Deporte Líder deporte A esta hora De la tarde Con una calor fuerte Con una calor fuerte En este momento Aquí en el estadio De Chancai Cuando la gente Sigue entrando La gente sigue llegando Sigue llegando acá Al estadio De Chancai Líder deporte Para ver el encuentro De En el fondo De Santa Rosa ¿No? Con 5 Con 5 De fondo Bueno Amigas y amigos Vamos a continuar nosotros Con la transmisión De este escenario deportivo Aquí en el estadio De De Chancai ¿Ya? Queremos también saludar A los buenos amigos Aquí en Aucayama En Aucayama También Se viene el campeonato Ya de Aucayama Se viene el campeonato Ya de Aucayama Amigas y amigos Y bueno Y bueno Vamos a estar también Allá con la transmisión ¿Qué irá a pasar? Vamos a continuar Recorriendo toda la cancha A la alianza Avance Calipa Leiva El balón Carri Retamoso Retamoso Reclamaba Julio Hidalgo No hubo nada En Guacho ¿No? Porque el domingo pasado También ganó Hoy día goleado Hoy día goleado Y los encuentros Están jugando en Guaura ¿No? En Guaura Están jugando los encuentros No en Guacho No Están jugando En Guaura Bueno Vamos a tratar De conseguir Con la gente Mañana De Juventud Panana De Guacho Por esa goleada Que han hecho El día de hoy Adelante Caray Va apareciendo ahí El jugador Mesa Corta bien El pato Sabrera Walter Remicio Nos dice Saludos para La gente De la minera Colquiciri Ah Un saludo Para la gente De la minera Colquiciri Víctor Castro Excelente transmisión Saludos a toda la gente La Aurora Chancaeo Mora José También Transmiten el partido Entre Santa Rosa Y mi barrio Su Vicente Por supuesto También Se la pierde aquí El elenco De la Aurora Chancaeo A través de Infante Y está llegando Por cierto La gente De Real A su Vicente Y la gente Del barrio A su Vicente Ya viene llegando Al estadio Para el Nico Palomares También Va la pelota La tiene el elenco De la Aurora Falta Del Calín Palomares Contra Maguiña Tiro libre Que favorece Para el elenco De la Aurora Minuto 32 De la parte complementaria Dos a dos El marcador Ahí está Rosy La peina Infante Va a ir Monteverde Estaba a primera altura La tiene ahora Ahí está En mesa Se perfila En mesa Se enrieda Por ahí con Infante La sacaba a media cota La pelota de Valentín La echa arriba Valentín Va a sacar La carro Monteverde Complementa El pato Sabrera La echa arriba Fuera del terreno Y el lateral Corresponde Para el Aurora El chancayo Sí Líder deporte Señora Señor líder deporte En nuestro primer escenario Chancayano A esta hora De la tarde Ya El encuentro Importantísimo Dos a dos Continúa El escuadrón Alfonso Ugarte Peligro Ahí está Alfonso Ugarte Alcalimpa No par de dentro Cuidado con el enganche Está Cuidado Paso Le pegó Gol 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 Del Alfonso Ugarte Del Calimpa Alvarez Buen pase De José León El centro Al segundo palo Y apareció Paso Para pegarle Metió una cachetada De arriba Abajo Y el balón Se fue a reentro Minuto 33 De la parte complementaria Paso Tres para el elenco Rojo De la Fonso Ugarte Dos para el Auro Ayán caído Gol Del Deporte Más de 26 años Corriendo toda la cancha Del país Amigas y amigos Cómo son las cosas Imagínense Después de estar ganando Dos a cero Empatan Y ahora Le voltean El partido Cómo son las cosas No se pensaba eso Tampoco Pensé que con los dos Dos a cero Iban a haber más goles Pero imagínense ahora Ahora la cosa está Recontra Difícil Vamos a ver Seguimos por toda la cancha Amigas y amigos Aquí en el estadio De Chancay Ahí saque de meta El toque nuevamente Con Leiva Por la banda izquierda Puede venir al centro De Leiva Rastrón Ahí estaba Atento Monteverde Que se toca de nervio Y la echa más seguro Dice al tiro de esquina Para el elenco De la Aurora Chancaí Hace falta el cholo Víctor More Dice Hillary Reyes Totalmente de acuerdo Con Hillary Reyes Dejaron ir al cholo Víctor More Que el día La semana pasada Se jugó un partidazo Ante la alianza Las Salinas Víctor More Ahora en la alianza Que me pampa Ahí Tiro de esquina Para el Aurora Ese va ahora Desesperado En busca del empate Lo ganaba Tranquilo Dos a cero Ahora lo pierde Tres a dos Tiro de esquina Va a ir mal Con Monteverde Vértice de oriente Occidente Con sur Ahí está el balón ceñido Al Pato Sabrera Primero La saca el Pato Arriba Buscando a José León No hay nada Dice el árbitro La tiene ahora Jara La echa arriba Jara Ahí está sacando El Gino Carreño Va a complementar A Jorge Paloma Balonazo ahí Bien servido Habilitado el Calín Va el Calín Ahí está el Calín Jara Primero lo empuja El Calín Paloma Falta Tiro libre Que favorece Para el elenco De la Aurora Chanca Ahí está Cobrando rápidamente Había una bandera arriba Cuidado Hay un jugador sentido En el terreno de juego En el elenco de Alfonso Garte Es el jugador Altuna Me parece que está calambrado Está lesionado Altuna Ya viene recuperándose Ahora Altuna Ahí está Se viene recuperando Altuna Va a haber Paralización Para que atiendan Al jugador Número 13 El elenco rojo De la Fonso Garte Juan Carlos Altuna El árbitro le dice Que se vaya en camilla Ahí está Lo invita Altuna Obediente Altuna No gana ni unos segundos Y ya va a haber Ahora El lateral Para el elenco de la Aurora Chancay Va a cobrar El elenco de la Aurora Ahí está Que pierde 3 a 2 Está Rápidamente Cobrando El balón Ahí la tiene Leiva Va Leiva Un Leiva El balón Ahora para Malaca Hizo da un pase Malaca No le salió Nuevamente Leiva Por la banda izquierda Ahí está Leiva Viene del centro De arriba Cuidado Aparece Infante Va Infante Toca para Mesa La tiene Monteverde Le pega Monteverde Atento Roberto Guamantinco Agarró ese balón No hay nada Dice que se pare Guamantinco Que se pare Porque están corriendo Son 6 segundos Le dice El árbitro Central Del encuentro Ahí está Le dice claramente Párense Porque si no Le cobro retención De bola Ahí está El portero Del elenco de oro Rojo De la Fonsugarte Va Guamantinco Va a haber Cambio Dice el árbitro Si no cobró Entonces cobró falta Me supongo Para poder hacer ingreso Porque no puede ser Con balón En juego Cambio En el elenco De la Aurora Vamos a ver Quien se va Maguña No hay Maguña ¿No? Monteverde Tampoco es Monteverde Vamos a ver Ahí está Ha habido cambio En el elenco De la Aurora Chancayos Ingresó Diego Figueroa Número 10 En la espalda La tiene en el fondo Ahora El jugador Rossi Para Rick Retamoso El toque Ahora con Leiva La tiene Arón Leiva Viene el toque Ahora con Monteverde Está mal con Monteverde Viene jugado Corta bien Ahora Carlos Monteverde En el fondo El toque Para Palomares Este para Zor Armando El Calín Diego El Calín Palomares Echa la pelota arriba Aparece La para de pecho Ahora José León Viene ahí En la mano a mano Con el jugador Rossi El toque Para el Pato Sabrena Dati del Pato El Calín Palomares Muchos espacios Le deja La Aurora Chancayó La gente Ahí está Roja Va el balón Ahora por el centro Derecho Aparece Paso Ahí está Paso Sigue Paso Lo espera Leiva Lo amaga Ahí está Para adentro Para afuera Viene pasando Viene pasando Viene pasando Paso Toca Toca Atrás Aparece Maguilla José León Empujaba Falta Le decía Mucha pasividad En el elenco De la Aurora Chancayó En zona defensiva Ahora se acalambra Maguilla Va saliendo El Aurora Chancayó Señora Señores Líder Deporte Momento Y a premio También acá Vamos a ver Los minutos Van pasando Los minutos Pasan y pasan Vamos a ver Líder Deporte De toda la gente Hay preocupación Acá Hay preocupación Porque la gente Dice Puede haber estado Ganando 2 a 0 Imagínense Que llega el Spati Y ahora Están perdiendo Están perdiendo Amigos En el encuentro Por 3 goles A 2 Imagínense ¿No? Como son las cosas Como son las cosas Como es el fútbol También Y nosotros Seguimos Nosotros Seguimos con la transmisión Seguimos con la transmisión Amigos Amigos Líder Deporte Acciones paralizadas En este momento Van a sacarlo en camilla Al jugador De la Aurora ¿No? Van a sacar En camilla Vamos a Se van a reiniciar Las acciones Se van a reiniciar Las acciones Líder Deporte Para toda la gente El árbitro Ha pedido una pelota ¿No? Para que Vamos a ver A ver Todavía no se produce El cambio Allá Ya se ha puesto El cambio De Alfonso Garte ¿No? Ya se ha puesto El cambio ¿Qué pasó ahí? Se fue Juan Carlos Altuna En el elenco De Alfonso Garte Ingresó Mauro Remicio Ahí está Hombre de experiencia En la saga central También Para hacer seguramente Cinco en el fondo Ahí está precisamente Cinco en el fondo No me gusta la defensa El elenco De Alfonso Garte En caído Ahí está el balón La pelota la tiene Ahora Malco Monteverde Falta Falta ahí Del jugador Anderson Acosta Ha pasado nuevamente Ahora como lateral Como lateral Derecho La pelota la tiene De Alfonso Garte En caído Minuto 41 De la parte complementaria Mesa viene jugando El balón está Cuidado Al pega Valentín Atento Guabantinco Ahí tiro de gina Para el elenco De La Aurora Chancaío Está Porfiando Por el empate Desesperadamente Vártice de oriente Con sur Le va a pegar Pierna derecha Ahí está Valentín Va Valentín El centro Bombeado Arriba al área Aparecía por ahí El jugador Irretamoso Atento Roberto Guabantinco Viene buscando de mano Clarito la tiene Ahora Diego Palomare El Calín Palomare La tiene Por derecha Aparece el paso Ahí está el balón Corta Va bien Ahora Figueroa La pelota para Rossi Ahí está Rossi Viene tocando Ahora para Infante Ahí está Infante Infante y Figueroa Tienen un parecido El mismo corte Pero la misma peluca Balón arriba Ahí está Cuidado Aparece Valentín Adelantado No Valentín Con palo No vale Valentín Ahí Viene cobrando rápidamente Monteverde El toque con Jorge Palomare La tiene Jorge Palomare Avanza Jorge Palomare Estaba buscando Ahora por el centro Derecho Aparece el número 15 Denny Día Ahí está Denny Día La marca por ahí Del jugador Leyva lo quiere pasar El toque de Palomare Viene buscando a Calín Vete para Jorge Le pegó En primera Atento Estaba Julio Hidalgo Agarró Viene buscando de manos Ahora por la banda derecha Aparece el jugador Infante Se frena Infante Va a buscarla Ahora Mesa Sigue Infante Va Infante Hace la personal Infante Toca ahora con Figueroa Va Figueroa Al filo del área grande Está Figueroa Saca centro Aparecía Paso Recuperándose la marca Atento Aparecía el portero Guamantinco Ahí está José León Quiere pasar José León Viene la marca Ahora Leyva Va saliendo Leyva Sigue Leyva con la pelota Por derecha Pasa Figueroa Leyva la echa Rivalaria Viene cortando Anderson Acosta Gana el Afonso Garte 3 a 2 A la urocha En caeo Se quedó José León Cuando estaba Jorge Palomare Lanzándola por izquierda Ahí está sacando Jara El toque ahora con Rosy Rosy la viene echando Arriba Ahí está el Gino Carreño La pelota la tiene Cuidado Infante Le pega Infante Bloqueaba el portero Guamantinco Casito se le cuela Con mucha angustia El balón pasó pegadito Al parante izquierdo Se ha salvado El Afonso Garte Efectivamente A mí Nosotros contamos Hay un cambio De la aurora Tiro de esquina Ahí está sentido José León Lo que más están corriendo En este partido Son Es el doctor El doctor Pajuelo Va a haber tiro de esquina Puede ser la última Del encuentro Para el elenco De la aurora Han caído Se va sentido José León Se va en camilla Ahí está Vamos a ver Va a ir ahora Ahí estaba Infante Saca centro Tineo Cuidado seguido El balón se va Fuera del terreno Cuarenta y cuatro Con cuarenta y cinco De la parte Complementaria Va a sacar Ahí está El árbitro Vamos a ver Le indica ahí Al arquero Que saque rápido Guamantinco Se vide arriba La pelota Para Denny Día Ahí está Denny Día Va frenando Denny Día Por ahí estaba cerca Paso Quiere pasar Denny Día Ahí está Denny Nuevamente se frena Sigue Denny Día El toque ahora Buscando a Calín Palmares Va el Calín Pierna fuerte Viene quitando ahora El jugador Leiva La pelota para el jugador Figueroa Arriba Se vide Para el centro Izquierdo Valentín Ahí está Valentín Toca Valentín El balón ahora Para Riri Retamoso Retamoso Por derecha Aparece ahora Ahí está Tineo Saca centro Tineo Arriba Aparece Carlos Monteverde Cuando el árbitro Indica que no hay tiempo Para más Se acabó el encuentro Tres para el Afonso Ugarte Dos para el Aurora Ya han caído Usted no se mueva Porque ya venimos Con el partido Entre Real Azubicen Y Santa Rosa Efectivamente Amigos El líder Deporte Pero hay una preocupación Acá Con la gente Imagínense Perder por tres goles A dos Imagínense Perder Están ganando Dos a cemis Perder Al final Por tres goles A dos Ese es el resultado Dos para el Aurora Tres para Fonsi Ugarte Aquí Ya se van Se despunta Agarra y este Seis puntos Seis puntos Imagínense Seis puntos Tiene ya el Alfonso Ugarte Ya Imagínense El trabajo que ellos Han planificado Está saliendo Está saliendo Lo planificado De la gente De Alfonso Ugarte Imagínense Señoras y señores Líder deporte Para toda la gente De Perú y el mundo A esta hora De La tarde